Muy buenas tardes a todas. Es un gusto para mí estar aquí, haber sido convocado para participar en esta actividad de la universidad, sobre todo porque uno de los mayores intereses que tenemos de nuestra actividad, me presento primero. Mi nombre es Máximo Gauland, yo soy director nacional de Política Exterior Antártica de la Cancillería y la idea es ver un poco lo que ha sido la actividad de la Argentina en la Antártida, lo que es la actividad hoy desde un punto de vista de la política antártica nacional y también ver un poco cómo se inserta esto dentro de lo que es el sistema del Tratado Antártico que ha sido creado a fin de abordar los distintos temas que se han ido dando en la Antártida. Tal vez lo que podríamos hacer es comenzar con el video, no sé si les parece eso como para... Es un video que hemos hecho para el Museo Malvinas y tiene como todo un relato de la historia nuestra y la actualidad nuestra en materia antártica que creo que puede ser de interés, espero que lo puedan escuchar y en todo caso después de eso arrancamos un poco con la presentación, si les parece. Entonces voy a compartir mi pantalla para arrancar con el video. Permiso. Gracias. 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 ¿Están ahí bien? ¿Están ahí bien? Sí, perfecto. Se ven. ¿Me ven y me oyen bien? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno. El video creo que nos da un pantallazo breve pero contundente de lo que ha sido toda la historia nuestra en la Intártida, lo que es la importancia que le asignamos a nuestra presencia, a todo lo que es nuestra actividad en la Intártida, la enorme cantidad de personal y de científicos, técnicos y de recursos y de recursos que asignamos a la actividad, ¿no? Creo que eso es importante tenerlo presente como para entender un poco todo lo que ha sido nuestra relación con la Antártida, ¿no? Relación que, obviamente, si lo vemos en este primer mapa, vemos que la cercanía que hay entre la punta de Tierra del Fuego, la punta más austral de Tierra del Fuego y la punta de la península Antártica, nos da esa sensación de cercanía y de inmediatez, que es lo que nos ha dado en parte toda la relación con, digamos, todo lo que es la historia Antártica, la nuestra y la de otros países también, ¿no? Argentina ha estado muy cercanamente vinculada a todo lo que es la actividad Antártica de otros países, inclusive que han utilizado los puertos de Buenos Aires o de Tierra del Fuego como plataforma previa a sus expediciones a la Antártida. Argentina ha contribuido con personas como Alférez Sobral, ha contribuido con recursos, con alimentos, con abastecimiento de las expediciones y ha sido importante nuestro rol en ese sentido, ¿no? Hace poquito se festejó el lunes el 117 aniversario de nuestra presencia permanente e ininterrumpida en la Antártida, desde el descubrimiento de la, el establecimiento más que el descubrimiento de nuestra estación meteorológica en la isla Lauri, en las Islas Orcadas del Sur, en 1904 Argentina ha estado permanentemente instalada en la Antártida, que es algo que de alguna manera nos da un mayor protagonismo desde ya, pero también es uno de los elementos que utilizamos como argumento jurídico, político, para sostener nuestra reivindicación en el sector antártico argentino, ¿no? De hecho fuimos durante casi 40 años el único país que estuvo ahí en forma permanente e ininterrumpida. En el momento de la inauguración de esa base se instaló una estación meteorológica que brindaba datos para asistir a toda la zona del sur del continente americano y a lo que fuera la navegación en esa región, ¿no? Pero bueno, después vino toda una serie de hechos históricos que son de alguna manera los que vieron recién en el video, así que no voy a profundizar, pero de esta manera lo que quiero mostrar es que hemos tenido fruto de una política de Estado. Realmente Argentina entendió la visión que había que tener respecto de la importancia que tenía la Antártida, la importancia que tenía en materia estratégica, la importancia que tenía sin lugar a dudas en materia de recursos, y que todavía hay mucho por explorar, ¿no? Pero se dio cuenta de la importancia y fue de a poco construyendo todo lo que es la infraestructura que tiene hoy en el sector antártico argentino en un momento en el que la ocupación territorial era importante. Entonces se fueron estableciendo distintas bases, distintos refugios, se fueron haciendo estas expediciones que vimos para demostrar la capacidad y la, digamos, versatilidad que tenían los medios argentinos para llegar a los distintos puntos del territorio y ocupar ese territorio. De hecho, buscábamos bases, ahora vamos a ver en algunos de los planos, digamos, bases que estuvieran en los distintos extremos del sector antártico argentino que reclamamos. que es un sector entre los meridianos de 25 y 74 grados de longitud oeste y va desde el paralelo de 60 grados de latitud sur hasta el polo sur, ¿no? Es el famoso triangulito que vemos siempre en los mapas, ¿no? O sea, las islas horcadas del sur, la primera esa que veíamos en el video, es esta que está aquí, ¿no? Y después, bueno, se fueron estableciendo distintas bases en los distintos puntos extremos de nuestro sector, cosa de tener cubierto todo el sector antártico. Acá vemos un poquito con más claridad las distintas bases que tenemos. Tenemos seis bases permanentes, que son las que están marcadas en verde, siete bases, esas funcionan todo el año con actividad científica, y las bases temporarias, o las que abren únicamente en verano, son las bases que están marcadas ahí en naranja, ¿no? Que también, durante el verano, se realiza distinto tipo de actividad científica en cada una de ellas, ¿no? Pero bueno, lo importante es que toda esta actividad, obviamente, no ha sido la Argentina la única. Hay otros países que también han tenido actividad en la Antártida. La zona de la península, por su accesibilidad y su cercanía con los puertos de Ushuaia y de Punta Arenas, es una zona muy utilizada por distintas expediciones, es muy utilizada hoy por los programas antárticos de otros países, ¿no? Si nosotros vemos hoy, más o menos solamente en la zona de ese triángulo del sector antártico, además de las trece bases nuestras, hay unas treinta y una, treinta y dos bases de diecisiete países más, ¿no? O sea, es una zona muy congestionada en cuanto a actividad antártica y actividad de los programas científicos y actividad... También vamos a ver un poquito más adelante la actividad del turismo, cómo ha crecido en esa zona, la actividad pesquera también ha crecido mucho. Entonces, es una zona realmente importante para todo lo que es la actividad antártica e internacional, y sobre todo muy importante para la Argentina por su reivindicación territorial, ¿no? Acá vemos algunas de las bases nuestras, que, bueno, como decía, fueron en su momento instaladas con la idea de ocupación territorial. Pero bueno, acá también hay otras bases de otros países, algunas más viejas, algunas más actualizadas, algunas muy modernas. Esta de aquí abajo es la nueva base coreana, que realmente es sumamente moderna, tiene toda la tecnología en materia de eficiencia energética y demás, que es algo que, bueno, nosotros también deberemos en su momento ir actualizando. Lo venimos haciendo, ¿no? Pero toda esta actividad se conduce, de alguna manera, a partir de la Cancillería, por un lado, en cuanto a la formulación política, ¿no? Tenemos la Dirección Nacional de Política Exterior, que es mi dirección, después tenemos la Dirección Nacional del Antártico, que es la Dirección de Política Nacional Antártica, de la cual depende el Instituto Antártico, es decir, toda la actividad científica. Todas estas áreas están debajo de la Secretaría de Malvinas Antártida de Atlántico Sur, de la Cancillería, que está a cargo el embajador Daniel Filmus. Y, bueno, todas estas actividades, obviamente, también se tienen que realizar con el apoyo, el sostén logístico de las Fuerzas Armadas, ¿no? Hoy por hoy todo lo que es la logística antártica es muy compleja, requiere muchísimos recursos, requiere mucha tecnología y mucha capacitación y mucho conocimiento técnico, ¿no? Y hoy por hoy las Fuerzas Armadas son las que están con los mejores medios y la mejor capacitación para proporcionar eso, ¿no? La política nacional, bueno, a partir de nuestros primeros pasos en la Antártida, digamos, fue evolucionando en materia normativa, ¿no? Hubo normativas creando las distintas bases, creando la base horcada, creando las estafetas postales, creando distintos organismos, comisiones y demás, Comisión Nacional Antártica. Pero en 1969 la Ley 18513 fue la primera ley antártica, digamos, que abordaba toda una amplia gama de cuestiones antárticas. Después vino más adelante, en el año 90, el Decreto 2316, que fija la política nacional antártica, cuyos objetivos esenciales son afianzar los derechos argentinos de soberanía y proteger, resguardar los intereses nuestros en la Antártida, ¿no? Ahora lo que vamos a ver es que, bueno, la vigencia del Tratado Antártico que vamos a ver ahora, de alguna manera cambió el eje o el paradigma de la actividad antártica en sí, y ya vamos a ver por qué, ¿no? Pero bueno, como decía, la idea es el afianzamiento de los derechos en todo lo que es el sector antártico nuestro, ¿no? La Dirección Nacional es la que elabora el Plan Anual, la Dirección Nacional del Antártico, ¿no? De donde depende el Instituto Antártico, elabora el Plan Anual Antártico, que es el que fija todas las actividades científicas que se van a llevar a cabo durante todo el año, en particular en la campaña de verano, y establece, bueno, para estas actividades vamos a necesitar los siguientes medios, los siguientes recursos, las siguientes personas, y es una actividad que se realiza con muchísima cooperación desde la Dirección y el Instituto, se realiza con cooperación con otras universidades, con otros institutos nacionales, servicios de meteorología, digamos distintos servicios de geografía naval, se trabaja en forma muy cercana con distintos organismos nacionales y también internacionales, ¿no? Obviamente organismos internacionales varios, universidades de otros países, y los institutos antárticos o los programas antárticos de otros países. Argentina tiene más de 20 convenios internacionales con otros países, con los cuales cooperamos en distintas actividades y de acuerdo a las necesidades científicas que van surgiendo. De hecho, tenemos un laboratorio conjunto con Alemania en nuestra base Carlini. La base Carlini es una de las dos bases, Carlini y Brown, son las dos bases que administra la Dirección Nacional del Antártico de la Cancillería. Las restantes 11 bases son administradas por el Comando Conjunto Antártico del Ministerio de Defensa, ¿no? O sea, estas dos bases, de alguna manera, vinieron heredadas porque la Dirección Nacional originalmente estaba en el Ministerio de Defensa, pero bueno, por una cuestión de evolución normativa y de necesidad de, de alguna manera, corregir algunas cuestiones que hacía falta mejorar y demás, en un proceso de negociación que se inició para lograr que hubiera la Secretaría del Tratado Antártico en la Argentina, en parte se decidió transferir la Dirección Nacional del Antártico que planificaba nuestra actividad del Ministerio de Defensa bajo la órbita de la Cancillería para que tuviera más vinculación con lo que era la política exterior y la política que surge del sistema del Tratado Antártico que ahora vamos a pasar a ver. Las actividades, bueno, del Instituto Antártico son muchísimas. Es un instituto muy reconocido. Fue el primer instituto en 1951, el primer instituto creado en el gobierno de Perón en ese momento y con fuerte interés del coronel Hernán Pujato, se creó exclusivamente para la actividad antártica. Y fue el primero de esas características y ha tenido muchísima actividad y muchísimo protagonismo en la evolución de muchas de estas actividades científicas antárticas. Ciencias de la vida, ciencias de la tierra, físico-químicas, muchas actividades de gestión ambiental también. Y todo esto conducido desde el instituto, como decía, en cooperación con otros organismos. Obviamente todas estas actividades también requieren las actividades de apoyo logístico, de mantenimiento de las bases, de los medios de transporte, de todos los equipamientos que se utilizan para esa actividad científica, tipos de relevamiento, la modernización de las estructuras de las bases. Y también, bueno, lo que mencionaba antes, la cooperación con otros servicios, del Servicio Hidrográfico Nacional en materia de balizamiento, de cartografía naval, el servicio de meteorología con respecto a todo lo que es el estudio del clima y de la meteorología en la región, hay como toda una actividad muy coordinada. Pero a la vez que venía evolucionando esta actividad en el ámbito nacional, obviamente también había otros países que desarrollaban el mismo tipo de actividad, desarrollaban normativa, establecían bases en la Antártida, y de alguna manera se fueron generando hacia mediados del siglo XX, y con las, digamos, a posteriori de la Segunda Guerra Mundial, tensiones que llevaron a pensar que podía extenderse, digamos, el conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial y más adelante de la Guerra Fría, podía extenderse a la Antártida, y quizás que hubiera países que quisieran establecer bases militares en la Antártida, o que quisieran instalar elementos nucleares. Entonces, se pensó, fuertemente impulsado por Estados Unidos en el año 57 y 58, en que aquellos países que más interés tuvieran en la Antártida pudieran realizar lo que se llamó, pudieran trabajar juntos en actividad científica durante el Año Científico Internacional, que fue de alguna manera la antesala del Tratado Antártico. El Año Científico básicamente llevó a que varios países, 10, 12 países que tenían actividad en ese momento en la Antártida, cooperaran en materia de experimentos científicos, investigación científica, y después compartieran los resultados. Esto de alguna manera vino a apaciguar los ánimos, y se vio como una posibilidad interesante de lograr apaciguar de manera más prolongada lo que era la potencialidad de conflicto en la Antártida, y esencialmente lo que se pensó es, bueno, hagamos de esto un acuerdo que perdure más en el tiempo, ¿no? Entonces se inició en el año 59 las negociaciones para el Tratado Antártico en Washington, y lo firmaron 12 países. Argentina fue un país muy activo en la negociación del Tratado, de hecho fue uno de los fuertes impulsores de que el Tratado incluyera una prohibición de que hubiera materiales y elementos nucleares en la Antártida. Y el Tratado se firmó en 1959 y entró en vigor en 1961. Este año en junio se van a cumplir el 60 aniversario de la entrada en vigor del Tratado, y que la verdad que ha sido un instrumento realmente muy exitoso, porque para que vean que, digamos, frente a un escenario conflictivo como puede ser este, por ejemplo, ¿no? Para el momento de la firma del Tratado, había siete países que tenían reclamos de soberanía en la Antártida. La Argentina, Chile, el Reino Unido, Noruega, Australia, Francia y Nueva Zelandia, ¿no? O sea, a eso se sumaba Estados Unidos y Rusia, que también tenían pretensiones territoriales en la Antártida, y pensar en un tratado que pudiera lograr calmar esos ánimos y generar actividad científica en cooperación era realmente una idea bastante ambiciosa, por cierto, ¿no? Pero se logró, el tratado se firmó en el 59, entró en vigor en el 61, y ha tenido 60 años de muy exitosa vigencia. No ha habido prácticamente ningún tipo de conflicto en el seno del tratado, ha logrado que todos los países, independientemente de la relación que pudieran tener por fuera de la Antártida, trabajaran de manera mancomunada y cooperativa en la zona Antártica. Y el tratado vino, bueno, en ese momento a abordar la cuestión política que era el problema, ¿no? Apaciguar, generar un ámbito de cooperación, pacificar el continente, pero de a poco, y se generó lo que se llamó el sistema del Tratado Antártico, ¿no? De a poco se fueron presentando nuevos desafíos en la Antártida, o sea, empezó la caza de focas, empezó la pesca indiscriminada, empezó, digamos, la preocupación por el tema ambiental, y gradualmente el sistema dentro del contexto del Tratado Antártico ha ido generando distintos instrumentos, distintos acuerdos y convenciones que fueron de alguna manera brindando elementos para regular o coordinar mejor la actividad humana en la Antártida y proteger, por supuesto, el continente que no haya conflictos y que no se dañe el medio ambiente, ¿no? Entonces, acá vemos los principales instrumentos de ese sistema, y después hay una serie de normas de menor rango, si se quiere, que son las medidas y las resoluciones que surgen de las reuniones consultivas del Tratado Antártico, que ahora las vamos a ver, y las medidas de conservación de la Comisión de Recursos Vivos Marinos Antárticos, que también vamos a ver ahora, ¿no? La zona de la península, lamentablemente para nosotros, es la zona más caliente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es una zona, por su cercanía con el continente, y como veíamos antes, de mucha actividad internacional, y es de alguna manera la zona que ha dado lugar a distintos tipos de reclamos, ¿no? Acá está el sector antártico nuestro, el de Chile, que se superpone parcialmente con el nuestro, el del Reino Unido, que lo cubre todo, y básicamente acá solamente Chile y Argentina se reconocen mutuamente el sector antártico que no es superpuesto, es decir, Chile nos reconoce a nosotros toda esta parte, nosotros la reconocemos a Chile toda esta parte, y hemos resuelto diferir toda la parte, la delimitación de todo el sector del medio, más adelante, ¿no? Cuando, obviamente, mientras esté en vigor el tratado, eso no hace falta, ¿no? Pero lo que es importante es que en estos reconocimientos mutuos que se han hecho a través de declaraciones conjuntas de presidentes y de cancilleres argentinos y chilenos, se ha desconocido todo fundamento que pueda tener cualquier tercer estado, ¿no? Y, obviamente, esto referido al Reino Unido. Es decir, ambos países de común acuerdo se reconocen sus reivindicaciones territoriales y desconocen cualquier fundamento que pueda tener el Reino Unido. Creo que eso es importante. Hoy por hoy, nuestra relación con Chile es realmente muy fuerte, tenemos una vinculación en todo el territorio argentino desde ya, pero en materia antártica tenemos una vinculación realmente muy cercana, trabajamos muchos temas juntos, hacemos patrulla juntos, ambos países tienen responsabilidad de búsqueda y rescate en la zona de la península, y ahora estamos haciendo trabajos... Disculpe que lo interrumpa con una pregunta. No me queda claro, perdón la ignorancia, el radio que ocupa el Reino Unido, ¿cómo sería eso en la práctica? Porque ellos reconocen esa parte, que la verdad yo no sabía esto, sinceramente. Creo que la mayoría de los argentinos los desconocemos, estas superposiciones y esto que usted nos está mostrando. Por eso es importante, son importantes este tipo de sesiones, ¿no? De lograr comunicar y difundir este tipo de cuestiones, ¿no? Sí, totalmente. Los distintos países tienen distintos fundamentos históricos, y nosotros tenemos muchísimos fundamentos jurídicos desde ya, nosotros tenemos muchísimos fundamentos geológicos, geográficos, históricos, jurídicos, digamos. Cada país, obviamente, usa los argumentos que quieren para arrimar, digamos, sus argumentos respecto a la defensa de su posición, ¿no? En el caso nuestro, obviamente, el Reino Unido, por supuesto, tiene de alguna manera vinculación con todo lo que es su ocupación de las Islas Malvinas y Georgias y Sandwich del Sur, ¿no? De alguna manera, de esa proyección, más allá de la actividad que ha realizado el Reino Unido en la zona Antártica, digamos, basan su reclamo en este sector, en esa ocupación territorial. Y Argentina, básicamente, es la proyección de los puntos extremos oriental y occidental de nuestro territorio sudamericano y de las Islas Sandwich del Sur, ¿no? De ahí viene, o sea, básicamente son las proyecciones territoriales que surgen de cada uno de los territorios, ¿no? De los territorios continentales no Antárticos, por decirlo de alguna manera. A la vez que fue evolucionando la normativa, bueno, fueron, como veíamos, surgiendo distintas convenciones, la Convención de Recursos Vivos Marinos, o sea, acá vemos en otro plano el área del Tratado Antártico, ¿no? El área es el círculo verde este, que es el paralelo 60, o sea, todo lo que es del paralelo 60 hacia el polo es lo que se llama el área del Tratado Antártico, ¿no? Es un área en el cual, vamos a ver ahora por el artículo 4 del Tratado, la cuestión de la soberanía plena de los territorios ha sido congelada, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, pero en este caso la Convención de Recursos Vivos Marinos tiene otras zonas que superan el área del Tratado Antártico, es decir, acá sí hay cuestiones de soberanía que están en juego, y entre otras cosas, como vamos a ver un poquito más adelante, está la cuestión de las Islas Georgias y Sandwich del Sur, que están dentro del área de la Convención de Recursos Vivos, pero fuera del área del Tratado Antártico, ¿no? Ahora vamos a verlo un poquito más en detalle. Todos estos distintos instrumentos que veíamos, bueno, obviamente fueron creando distintos foros y distintos ámbitos para discutir y tratar los temas que han sido abordados por estas convenciones, con la finalidad de ir generando conductas y reglamentaciones y regulaciones para que los países fueran cumpliendo, ¿no? O ámbitos para discutir y tratar las distintas cuestiones, ¿no? Argentina, por supuesto, es miembro de todos estos foros, es participante muy activo y protagonista, podría decirse, de todos estos foros, en los cuales de alguna manera podemos ir participando en la orientación de lo que es el marco normativo internacional que luego va a venir a, de alguna manera, a condicionar lo que es la actividad antártica nacional, ¿no? Entonces me parece, para que quede claro, entonces toda la evolución de la normativa nacional a partir del Tratado Antártico empieza a tener un condicionamiento, de alguna forma, por este cambio de paradigma que decía, que al haber surgido el Tratado Antártico que congela las reclamaciones de soberanía, la normativa, Argentina se compromete con el Tratado Antártico y todo lo que es su accionar, su actividad y su normativa tiene que contemplar de alguna forma los presupuestos y la normativa del Tratado Antártico y de sus distintas convenciones, ¿no? Bueno, el Tratado como veíamos es al sur del paralelo 60 y obviamente incluye todo lo que es tierra y barreras de hielo. No incluye el mar, lo que veíamos en el área de la Convención de Recursos Vivos, porque el mar es considerado desde un punto de vista de derecho internacional como alta mar, ¿no? Pero bueno, la idea del tratado era obviamente pacificar el continente, generar cooperación en materia científica, generar intercambio de información, existe lo que se llama el libre intercambio de investigación científica, es decir, los países realizan actividad científica pero tienen la obligación de intercambiar y proporcionar, digamos, de manera gratuita todo lo que es el resultado de esa investigación científica, prohíbe todo lo que es la presencia de material nuclear, no prohíbe la presencia de militares ni de bases, pero obviamente lo que no permite es la presencia de armas ni la presencia de material nuclear y solamente el equipo, los equipamientos militares únicamente pueden utilizarse para fines pacíficos, ¿no? El tratado también fijó distintos tipos de mecanismos, inspecciones para que los países pudieran inspeccionarse los unos a los otros, en el inicio del tratado esto tenía una finalidad de crear confianza, que los países pudieran verificar que nadie estaba construyendo una base militar o tenía material nuclear, ahora con el transcurrir de los años y de las distintas normativas tiene más bien una finalidad de supervisión o control de que se esté cumpliendo cabalmente con la normativa ambiental, ¿no? El tratado en su momento cuando surgió no tenía mucho foco en la cuestión ambiental y de a poco la normativa que ha ido evolucionando en el marco del tratado ha hecho muy fuerte foco en todo lo que es la cuestión ambiental y la preservación de los recursos y del medio ambiente, ¿no? Pero bueno, lo importante o lo más importante quizás del tratado es obviamente el artículo 4 que establece que los países que han... o sea, establece lo que se dice una política de no innovar en materia de soberanía territorial mientras esté vigente el tratado. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que los siete países que presentaron sus reclamos de soberanía al firmar el tratado quedan reconocidos estos siete reclamos de soberanía que se presentaron al momento de la firma. No es que quede reconocido el reclamo, pero queda reconocida la existencia del reclamo. O sea, no es que le dicen listo, Argentina esto es tuyo, sino que reconocen que Argentina tiene un reclamo de soberanía. Pero también contempla el artículo 4 del tratado que Estados Unidos y la entonces Unión Soviética se reservaron el derecho a reclamar a futuro todo o parte del territorio antártico, ¿no? Lo que sí es importante es que el artículo 4 también impide que cualquier otro país que se haya ido sumando al tratado pueda hacer reclamaciones de soberanía futuras. Y que cualquier actividad pueda afectar de manera negativa o positiva a lo que son las reclamaciones territoriales que fueron presentadas. En definitiva, digamos, los reclamos quedan tal cual fueron presentados en el año 59 y no pueden ser afectados de ninguna manera. Con lo cual, a su manera, el tratado antártico en su artículo 4 es una garantía de lo que es la reivindicación de soberanía argentina. Fue muy discutida la participación argentina en la firma del tratado antártico porque algunos en esos años pensaban que era una cesión de soberanía, que era una traición a la patria y demás. Pero la realidad es que fue con mucha visión que los diplomáticos negociaron ese tratado en el sentido de lograr que durante 60 años se haya podido trabajar y desarrollar actividades de manera pacífica en la Antártida. De manera que ha sido realmente muy positivo el tratado. Obviamente, todo el contexto del tratado también evolucionó mucho. En su momento eran 12 países que tenían intensa actividad antártica y que básicamente participaban en muchas actividades en la región y cooperaban entre sí. Eran 12. Y a partir de que el tratado es un instrumento abierto a la firma de cualquier país, se han ido incorporando distintos países al esquema del tratado. Acá lo que vemos es que en un principio los países eran países que estaban directamente vinculados a la Antártida. Y a medida que se fueron incorporando países, lo que sí vemos es que son países que quizás uno no piensa que tienen vinculación con la Antártida o que tienen algún interés específico con la Antártida. Vemos, por ejemplo, países como Malasia, Pakistán, Kazajstán, Mongolia o Islandia, por ejemplo. Y estoy seguro que muy poca gente se imagina que estos países son firmantes del tratado antártico. Pero obviamente ven un territorio enorme regulado o gobernado por un instrumento jurídico como el tratado antártico y dicen quiero ser parte de esto. En algún momento hubo muchas iniciativas en los años 70, 80, de que toda la cuestión antártica pasara bajo la órbita de las Naciones Unidas. Hubo iniciativas concretas para que la Antártida fuera declarada Patrimonio Común de la Humanidad y quedara bajo la gobernanza de las Naciones Unidas. Obviamente esto para varios países, pero en particular para los que son reclamantes de soberanía, no era algo aceptable. Entonces esto también de alguna manera fortaleció el sistema del tratado antártico en cuanto a que todas las cuestiones que surgen en la Antártida son tratadas en ámbitos específicos creados al amparo del tratado antártico. Acá lo que es importante es distinguir de los 54 países, 29 son lo que se llaman partes consultivas, es decir, que participan en el proceso de toma de decisiones. Esto incluye obviamente a los 12 estados originarios y a los 7 que reivindican territorio en la Antártida. Y después están 25 países que firmaron el tratado, pero no son parte consultiva, es decir, no participan en el proceso de las tomas de decisión. El estatus consultivo, es decir, para pasar de ser parte adherente a parte consultiva, básicamente lo que requiere es demostrar que uno tiene actividad e interés científico concreto en la Antártida con sus actividades científicas y demás, y después presenta la propuesta como parte adherente, le presenta a las partes consultivas su propuesta para ser parte consultiva y tiene que ser aceptado por consenso por todos los demás. Acá lo que les quiero mencionar, hay algo que con mucha frecuencia se habla de que el tratado antártico va a vencer o que tiene vencimiento, que en el año 2048 se va a acabar todo. Y lo que quiero es que les quede esta idea de que esto es incorrecto. No hay ningún tipo de vencimiento ni para el tratado antártico ni para su protocolo sobre protección ambiental. Simplemente lo que ocurre en estos plazos que supuestamente han generado el malentendido, en el tratado antártico en concreto se decía que iba a terminar en 1991, 30 años después de su entrada en vigor, y con el protocolo de protección ambiental se dice también que va a terminar en el 2048, es decir, 50 años desde su entrada en vigor. Ambos son errores porque lo único que ocurre es, ocurrió a los 30 años del tratado antártico, es decir, en 1991, y va a ocurrir con respecto al protocolo en el 2048, es que hasta esos plazos, esas fechas, se requiere la unanimidad de todas las partes para poder modificar cualquier cláusula del tratado o del protocolo. A partir de esa fecha, en 1991 en el caso del tratado, en el 2048 en el caso del protocolo, lo que ocurre es, aparece un mecanismo menos estricto para modificar esos instrumentos jurídicos. Es decir, en vez de la unanimidad, se requiere, en el caso del tratado, la mayoría de las partes presentes en una reunión consultiva, y en el caso del protocolo se requiere las tres cuartas partes de sus partes para poder modificar estos instrumentos. O sea, lo único que cambia es eso, pero no tienen vencimiento, ninguno de los dos. O sea, es importante tener presente que el tratado antártico no tiene vencimiento. Y bueno, como veíamos, todos los instrumentos jurídicos y las normativas que han surgido han ido abordando los distintos problemas que han ido surgiendo. Los recursos vivos marinos, empezó a haber mucha pesca a fines de los años 60, 70, mucha pesca de todo tipo, en particular de krill. Entonces surgió la necesidad de negociar una convención de conservación de recursos vivos marinos, que la vamos a ver ahora un poquito más. En los años 70 también, con la crisis del petróleo, surgió la cuestión de los minerales, que también dio lugar a, dentro del marco del tratado, negociar una convención específica para la explotación o la actividad sobre los recursos minerales. Después fue surgiendo la necesidad de proteger el medio ambiente. Surgió el protocolo sobre protección del medio ambiente, que también fue tomando muy en cuenta todo lo que son los impactos del cambio climático. Y con la evolución de la tecnología en todas estas últimas décadas, lo que ha habido es, bueno, obviamente, evolución de la actividad humana, ¿no? Evolución de la actividad en materia de turismo, en materia de investigación para la bioprospección, y el estudio de la biodiversidad, la biogenética en la Antártida, la pesca, como decíamos antes. El turismo ha crecido enormemente desde los años 90, que era apenas algunos pocos miles de turistas, hasta el año pasado, que ya eran, son casi 60.000 turistas por año que van a la Antártida. Y esto tiene todo un impacto ambiental, tiene un impacto en materia de necesidad de regulación, por una cuestión de los peligros que implica la navegación en la Antártida, es muy compleja, no todos los espacios están debidamente cartografiados, existe, bueno, obviamente el tema de los icebergs, que es muy peligroso, entonces es toda una actividad que requiere de determinado tipo de regulación y control, que ha ido dando lugar a distintos tipos de normativas que han surgido dentro del sistema del Tratado Antártico. Los minerales, un poco lo que les comentaba recién, se firmó la convención, pero no entró en vigor por una cuestión de, se pensó que si se empezaba a explotar los minerales en la Antártida, iba a ser un desastre ambiental que no iba a tener remedio, digamos. Fue muy fuerte el impulso de, sobre todo de Australia y de Francia, para que no entre en vigor esta convención de recursos minerales, que se firmó en 1988, y así fue, es una convención que está firmada, pero no entró en vigor, o sea, está ahí como latente. En su lugar, entró en vigor en el año 91, se firmó y entró en vigor en el año 98, el Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente. Es decir, un instrumento específico creado por el Tratado Antártico para generar mecanismos de protección del medio ambiente en la Antártida. Es decir, consideró a la Antártida como una reserva natural consagrada a la paz y a la ciencia, y que todas las actividades tenían que seguir determinados tipos de parámetros, ¿no? Y acá vemos todos los distintos anexos que tiene el protocolo, y que establece las pautas de toda la actividad que se desarrolla en la Antártida. Es decir, toda actividad, sea pública o privada, de programas antárticos, de turismo, de pesca, de lo que fuera, tiene que tener una evaluación de impacto ambiental previa. Ante su autoridad nacional, el que realiza la actividad, tiene que pedir a su autoridad nacional presentar una evaluación de impacto ambiental y conseguir la autorización correspondiente para realizar esa actividad. También tiene un anexo sobre que fija pautas para la conservación de la flora y la fauna, fija pautas para que la actividad científica no sea invasiva de la fauna y que todo lo que sean los experimentos científicos se desarrollen de determinada manera con respecto a la fauna y la flora, que el turismo no interfiera con la fauna y la flora, que la presencia humana no interfiera con la fauna y la flora, fija pautas para eso, ¿no? También el tema de los residuos ha sido muy importante, porque en un principio todo lo que era el traslado y el transporte de residuos hacia y desde la Antártida, o sea, el transporte de materiales hacia la Antártida y de residuos desde la Antártida, es un operativo realmente muy complejo y en algún principio quizás no era adecuadamente contemplado por los numerosos programas antárticos, ¿no? Los residuos quedaban en la Antártida, se enterraban en la Antártida o se quemaban en la Antártida. Ahora, a partir de este anexo, existen, bueno, pautas muy, muy estrictas de separación de residuos, de, digamos, separarlos para traerlos de vuelta al continente fuera de la Antártida, digamos, cada uno a sus países y poder procesarlos adecuadamente, los residuos tóxicos, los residuos reciclables, sobre todo, digamos, lo único que se permite es determinado tipo de residuos que son, digamos, biodegradables que se puedan, por ejemplo, quemar en incineradores en la Antártida, ¿no? Todo lo demás debe traerse afuera de la Antártida. La prevención establece pautas de prevención de la contaminación marina que también es, digamos, sobre todo para los buques, digamos, de qué manera pueden descargar sus aguas o, digamos, las precauciones que tienen que tener también para las bases en materia de descarga de aguas a las zonas marítimas cercanas al continente. Establece también un anexo sobre protección de distintas áreas de la Antártida. O sea, si bien todo lo que es el Tratado Antártico y todo lo que es el protocolo es en sí un mecanismo de protección, este anexo fija lo que se llaman zonas protegidas, especialmente protegidas, para proteger determinadas características específicas de una zona. O sea, si una zona tiene, por ejemplo, una pingüinera enorme, hay algún país que quizás haya previsto o postulado para crear una zona especialmente protegida, que es una zona en la cual se fijan pautas especiales, para su ingreso, se necesita un permiso para su ingreso a esa zona, fija pautas de conductas mucho más estrictas respecto de cómo se puede ingresar a la zona, permanecer, circular y demás. Y esto también apunta a los sitios y monumentos históricos, hay toda una serie de sitios y monumentos históricos que son preservados. Si veían en el video esa primera casa donde estaba el alférez Sobral y el teniente Irizar en 1903, era una casa que construyeron para estar dos años ahí instalados en la Antártida, la expedición sueca cuyo barco naufragó, y hoy es un museo que se mantiene, es un museo que mantenemos la Argentina y Suecia en forma conjunta, y mantenemos esa casa impecable, digamos como si fuera un museo, que algunas visitas recibe de turistas. Pero la preservación de todo lo que es la historia también es muy importante y este anexo de alguna manera viene a contemplar esa cuestión. Y después hay un último anexo que es el de responsabilidad por el daño al medio ambiente en concreto. Este es un anexo que todavía no entró en vigor y es un anexo que le genera cierta preocupación a los países que tienen programas antárticos muy grandes y con potencialidad para generar mayores daños al medio ambiente, porque en definitiva en lo que se traduce es en la responsabilidad del Estado por reparar ese daño al medio ambiente. Entonces todavía tiene varios países que no lo han firmado, perdón, lo han firmado en el momento que se aprobó en la reunión consultiva correspondiente, que fue en el 2006, pero que no lo han ratificado internamente en sus respectivas legislaturas. Entonces este anexo, como todos los distintos anexos y las convenciones y demás, necesita de la aprobación interna, la ratificación interna de todos los estados para poder entrar en vigor. Otra de las convenciones, bueno, una de las convenciones, una de las principales es esta convención de recursos vivos marinos antárticos, como veíamos antes, que apunta justamente a la preservación de todos los recursos en las distintas zonas que hay. Acá lo ven más claramente al mapa que veíamos al principio sin el círculo verde. Esta convención lo que hace es divide en distintas zonas de acuerdo a sus características geográficas y marinas específicas y genera pautas de conservación específicas para cada una de esas zonas. ¿No? Son... La compra acá, la vuelta. ¿Perdón? Entonces lo que se hace es básicamente, a partir de la actividad científica que realizan los distintos países en cada una de estas zonas, se fijan pautas para la preservación de las distintas especies que existen dentro de estas zonas, y de alguna manera, obviamente, bueno, se fijan límites de captura para la pesca en estas zonas. La convención, lo que es importante tener, es que no es una convención pesquera, sino que es una convención que apunta a la conservación de los recursos marinos de esa zona, de la forma que les acabo de comentar. Es una... La convención crea una comisión, de la cual Argentina es miembro, por supuesto, y hoy, de hecho, estamos ejerciendo la vicepresidencia de esta comisión. Y bueno, se toman también las decisiones por consenso dentro de esta comisión, con la información del comité científico, con toda la actividad científica que desarrollan. Tiene una secretaría ejecutiva en Tasmania, en Australia, y es la que colabora con todos los países en el desarrollo de la actividad. ¿De qué manera se cumple con las pautas de esta convención? Bueno, con las medidas de conservación para cada una de las especies, fijando mecanismos de inspección, de observadores científicos, se monitorean los buques de forma satelital, para evitar que haya... o estar alertas a que no haya pesca ilegal. Existe un sistema de documentación de capturas para determinadas especies que se pescan en esa zona. Se han ido fijando todas las pautas que los países tienen que cumplir para poder participar en esta actividad. Y de alguna manera ha ido, todas estas pautas han ido generando un sistema que ha permitido el control de la sobrepesca o de la pesca ilegal y demás. Acá vemos un poco más claramente lo que son las distintas zonas, es una versión más actualizada del mapa anterior que veíamos, y acá vemos más de cerca lo que es la zona de las Georgias del Sur y de las Islas Sandwich del Sur, en este arco que es, bueno, donde efectivamente el Reino Unido, al estar ilegítimamente en posesión de estos territorios, otorga licencias de pesca, dicta normativa específica, que Argentina, en el marco de esta convicción, rechaza y cuestiona cada vez que esto surge. Dentro de los mecanismos que se han ido estableciendo para la preservación de estos recursos, uno de los mecanismos que contempla la comisión es la de áreas marinas protegidas. Y acá simplemente les comento que hay una propuesta de área marina protegida que ha sido trabajada en forma conjunta por Argentina y Chile, y es una propuesta que no es una propuesta que la resuelven o la definen o la aprueban Argentina y Chile, sino que todo el trabajo lo ha hecho Argentina y Chile con insumos y datos científicos que han proporcionado otros países, pero esa propuesta la presentan Argentina y Chile a la comisión para que la apruebe. Y básicamente es una propuesta que apunta a preservar los recursos de la zona de la península, que en particular es una zona donde trabajamos mucho y donde tenemos, por cierto, tanto Argentina como Chile intereses muy específicos. Pero esencialmente la idea es la preservación del medio ambiente, la protección de los pingüinos, apunta muy específicamente a reducir la pesca del krill. El 75% de todo el krill que hay alrededor de la Antártida se encuentra en esta zona. O sea, es una muy, muy intensa zona para el krill, y del krill viven los pingüinos, las ballenas, las focas viven de los pingüinos, o sea, es toda una cadena alimenticia que depende fuertemente del krill y por eso hay que preservarlo, y por eso estamos tan enérgicamente impulsando esta propuesta. Obviamente también el Reino Unido presenta una propuesta ilegítima de área marina protegida alrededor de las Islas Georgias y Sandwich del Sur, que naturalmente Argentina ha objetado en el ámbito bilateral, y no hemos permitido que se considere un área marina de la Comisión de Recursos Vivos. O sea, es un área individual del Reino Unido que ha sido protestada por la Argentina y no es reconocida como un área marina protegida de la Comisión que les mencionaba. Obviamente hay otras islas que sí tienen soberanía indiscutida en la zona por arriba del paralelo 60, las islas Kerguelen de Francia, Bouvet, Príncipe Eduardo y Marion de Sudáfrica, y Herdy McDonald de Australia, que básicamente lo que les permite es que esos países sí dicten normativa individual igual o más exigente que la que se dicta en la Comisión. Pero bueno, la disputa con el Reino Unido en Georgias y Sandwich, básicamente nosotros sostenemos que únicamente puede regir la normativa multilateral que dicta la Comisión y que la normativa unilateral que dicta el Reino Unido es ilegal y no corresponde que sea aplicada. En lo interno nosotros tenemos la Ley 25.263, que es la que incorpora todas estas pautas de la Comisión en materia pesquera, y es lo que ha permitido de alguna manera controlar la actividad pesquera de nuestra flota pesquera cuando va a la zona. Hoy por hoy no tenemos buques que pescan en esa zona. Les comento una cosita más, dentro de lo que es el sistema del Tratado Antártico, al incorporarse todos los países que les mencionaba antes, se fue haciendo evidente la necesidad de contar con un organismo internacional permanente, contar con una Secretaría del Tratado. Fue un tema muy discutido durante muchos años en las reuniones del Tratado Antártico y básicamente con objeción del Reino Unido de que fuera la sede en Argentina. Y entonces el proceso de negociación se extendió durante 10 años, finalmente en el año 2001 el Reino Unido se tuvo que sumar al consenso de todos los otros países que estaban de acuerdo en que la sede fuera en Argentina, y así fue que la sede se estableció y empezó a funcionar en el año 2004, y funciona hoy ahí en la sede actualmente en la calle Maipú, acá en el centro de Buenos Aires, y tiene, digamos, la página de internet de la Secretaría, creo que es muy importante conocerla porque es realmente fabulosa, tiene una enorme cantidad de información de todo esto que les he ido contando, es la base de datos donde todos los países intercambian información y brindan la información que les obliga el Tratado Antártico, es un ámbito en el cual, que proporciona salas electrónicas para que los países puedan trabajar durante el periodo entre las reuniones, todos los años hay una reunión, lamentablemente el año pasado no se pudo hacer por el tema de la pandemia, pero todos los años hay una reunión donde se discuten las cuestiones que son importantes para el Tratado Antártico, este sitio lo armó la Secretaría, tiene todos los documentos en los cuatro idiomas oficiales del Tratado, y es realmente muy, muy completo, muy, muy completo, y es una excelente base de información, la dirección para verlo, si les interesa, es esta de arriba, es la www.ats.acu, acu es la terminación para cualquier sitio que tenga que ver con lo Antártico, la terminación es acu. Y lo último que les quería comentar, vinculado de alguna manera a lo que habíamos hablado de la importancia de Ushuaia y la cercanía de Ushuaia, Ushuaia realmente tiene un enorme potencial para ser, es de hecho, una puerta de entrada a la Antártida, hay cinco ciudades en el mundo que se consideran puertas de entrada a la Antártida, que son Ushuaia, Punta Arenas, Ciudad del Cabo en Sudáfrica, Hobart en Australia y Christchurch en Nueva Zelandia, y son las ciudades que están enfrentadas con la Antártida, o sea, que están más cerca, y desde donde operan todos los distintos países que tienen actividad en la Antártida. La Ushuaia es de alguna manera un punto de paso muy importante para los países que van a la zona de la península, es una zona de paso muy importante para lo que es el tránsito de turismo marítimo, el 95% del turismo marítimo a la Antártida pasa por Ushuaia, y por eso es algo que tiene un enorme potencial para generar desarrollo para Ushuaia, es algo en lo cual estamos francamente en deuda desde hace varios años, y hay proyectos en evaluación para desarrollar la infraestructura en Ushuaia, una infraestructura actualizada y moderna que pueda brindar buenos servicios y a costos razonables para lo que es la actividad logística, la actividad científica, la actividad turística, eventualmente la actividad pesquera podría ser también, y entonces se está generando todo un ámbito de evaluación de los distintos proyectos que puedan surgir para generar este desarrollo que es tan necesario para Ushuaia y para la actividad antártica argentina. Entonces, simplemente para redondear cómo evoluciona el sistema y qué perspectivas le vemos, bueno, actualmente el sistema, todo lo que es la actividad antártica ha estado fuertemente impactada por lo que es la pandemia, la pandemia redujo prácticamente a cero todo lo que ha sido el turismo antártico, no hubo prácticamente turismo antártico, ha generado muchísima necesidad de protocolos y de precauciones adicionales, de hecho, para los programas antárticos me refiero, nos obligó a tener protocolos sanitarios para evitar que las campañas o los científicos que participaban en las campañas pudieran tener COVID, entonces protocolos sanitarios, cuarentenas, se tuvo que reducir muchas actividades para no aumentar los peligros, pero bueno, esto es algo que afectó a todo el mundo, de alguna manera también afectó a la pesca, las actividades, bueno, obviamente al haber más programas antárticos hay más actividades, y en la zona de la península esto es particularmente evidente por el incremento de la participación, ahora hay nuevos países que están participando, Turquía está participando, por ejemplo, mucho en la península, está pensando construir una base en la zona de la península, hay varios países que van sumando sus actividades, y muchos de ellos lo hacen en la zona de la península, esto genera, por supuesto, nuevos desafíos para el proceso decisorio dentro de lo que es el sistema del tratado, y bueno, el incremento del desarrollo del turismo, que salvo esta temporada que cayó, va a continuar desarrollándose y va a ser cada vez mayor, se hablaba hace poquito de un incremento a 100.000 turistas por año en el periodo de dos o tres años, hay muchísimo turismo que visita algunas de las bases, por ejemplo, nuestra base Brown, la base de la Cancillería, recibe entre 10, 12, 15.000 turistas por año que van a la base con los cruceros, visitan la zona de la base, que tiene un cerro muy lindo, pero el turismo claramente es una actividad que el sistema del tratado lo está mirando con mucho cuidado y mucha cautela, ¿no? La bioprospección es esto que les mencionaba, el estudio de los organismos, microorganismos, ¿no? Que tienen, por su evolución en los climas fríos en Antárticos, tienen condiciones que son muy propicias para el estudio y el desarrollo de patentes en materia farmacéutica, en materia de agroindustria, en materia de medicinal, también. Entonces, es un área que está siendo muy estudiada por los distintos programas antárticos y es un área que tiene una potencialidad económica muy importante, pero también una potencialidad de conflicto, ¿no? Porque el hecho de compartir libremente la información que puede tener un muy alto valor económico ya quizás es algo que los estados no le hacen tanta gracia. Por otra parte, es una actividad que requiere muchísima inversión. Entonces, la inversión de alguna manera, si uno la tiene que, el resultado de esa inversión lo tiene que compartir libremente, genera una cuestión conflictiva por lo menos, ¿no? Bueno, eventualmente también se habla mucho de que cuando termine el protocolo ambiental, si es que termina, si algún país decide salirse del protocolo, si las partes deciden reunirse para que el protocolo deje de tener vigencia, el protocolo hoy tiene una prohibición sobre la actividad de minerales, ¿no? De alguna manera como contrapartida de esa convención de minerales que nunca entró en vigor y el surgimiento del protocolo, el protocolo lo que hizo fue establecer una prohibición para la actividad sobre los recursos minerales. Y esa prohibición está vigente, pero bueno, uno no puede digamos, desconocer que pudiera surgir a futuro la posibilidad de que exista interés en desarrollar actividades sobre recursos minerales, ¿no? Y bueno, por último, el incremento de las partes consultivas, o sea, estos países que se van sumando al Tratado Antártico y que finalmente toman el Estado, el estatus de parte consultiva y participan del proceso de toma de decisiones, de alguna manera lo que genera es un sistema cada vez más complejo, ¿no? Un sistema en el cual el proceso de toma de decisiones que se toman por consenso sea cada vez más difícil, o sea, que se pongan de acuerdo 12 países era más sencillo de hoy que se pongan de acuerdo 29, ¿no? Entonces, eso también está empezando a generar las complejidades del sistema, ¿no? Y para la Argentina lo que es importante, bueno, desde ya, aún dentro del sistema del Tratado Antártico, sostener nuestra reivindicación de soberanía sobre el territorio antártico argentino, ¿y eso cómo se hace? Bueno, a través de una presencia activa en todos los ámbitos del sistema del Tratado Antártico y una presencia y un desarrollo de la actividad científica que sea de primera línea, digamos, por eso se trabaja tan fuertemente a través de la ciencia que realiza el Instituto Antártico nuestro, ¿no? También, bueno, desde ya, sostener y fortalecer el sistema del Tratado Antártico que hoy por hoy es lo que ha permitido que todos los países trabajen de manera pacífica en el continente y es hoy, también, como decía antes, una garantía para la reivindicación de soberanía nuestra, ¿no? Desde ya, mantener nuestro rol protagónico dentro del sistema y mantener firme la cooperación internacional con todos los países que quieran cooperar en materia antártica, Argentina es un referente en materia antártica, tiene un despliegue logístico tanto en bases como en medios y demás que es muy reconocido y, bueno, es algo que muchos países, sobre todo por la presencia de estos elementos logísticos y despliegue en la zona de la península es muy utilizada. Y, bueno, desde ya, por último, sostener y apoyar a la Secretaría del Tratado Antártico que tiene su sede acá en Buenos Aires y que es uno de los organismos que tenemos, uno de los muy pocos organismos internacionales que tienen sede acá en Buenos Aires y para nosotros es un orgullo que esté y, bueno, seguir apoyando la Secretaría como organismo, instrumento de apoyo para todo lo que es la actividad del Tratado Antártico. Así que, bueno, con esto quisiera terminar, agradecerles nuevamente la posibilidad de compartir estos minutos con ustedes, espero no haberme extendido demasiado y no haber aburrido demasiado, pero me parece importante que haya, digamos, la idea de difundir la actividad antártica que hacemos y todo lo que hay detrás de la actividad antártica que hacemos y el rol que cumple la Argentina dentro de lo que es el sistema del Tratado Antártico me parece importante que se difunda de manera pública pero sobre todo creo que es muy importante que los docentes sepan cómo es la actividad nuestra, sepan en qué consiste el sistema del Tratado Antártico y así puedan difundirlo y generar esta conciencia a nivel nacional de lo que es el rol de la Argentina y la presencia suya en la Antártida así que muchísimas gracias voy a prender un adulto que estoy un poquito oscura pero desde ya si quieren hacer preguntas con muchísimo gusto puedo contestarlas si, contamos con ah bueno voy a esperar que vuelvan el expositor máximo qué tal soy Adrián Canelotto el rector de la universidad cómo va quería agradecerte el tiempo estamos empeñados digamos en poder colaborar como decías vos en todo lo que pueda ser la difusión de estos temas y de qué manera el sistema educativo puede ir apropiándose así que esto es una primera actividad que no será la única y aspiramos a que en breve también podamos llevar adelante otras actividades más pedagógicas que puedan ir incorporando estos conocimientos esta es una mesa triple a usted le tocó hoy pero ayer estuvo otra persona mañana va a estar Frida y bueno ese ese tríptico digamos compone algo en relación con un proyecto que tenemos que hacer propio para el sistema educativo así que cuente con nosotros para eso por supuesto le agradecemos el tiempo que nos dispensó también le quiero agradecer al resto que estuvo presente y por supuesto lo dejamos para que hagan las preguntas y que puedan evacuar todas las dudas que tienen gracias por participar de la semana unita no por favor como decía es un gusto para mí y desde ya creo que una de las deudas mayores que tenemos es el déficit que hay en cuanto a la presencia de este tema en los espacios en los ámbitos educativos primarios secundarios universitarios es algo que claramente uno ve por ejemplo otros países la cantidad de gente a nivel universitario por ejemplo la cantidad de gente que está estudiando estos temas es enorme y nosotros a nivel universitario hay cierto acercamiento al tema pero a nivel escolar de la escolaridad primaria y secundaria es bastante escaso y creo que uno de los propósitos de la Secretaría del Embajador Filmus y digamos de la política actual es tratar de lograr esta mayor difusión así que celebro mucho el espacio este que han generado y agradezco mucho la participación y desde ya también cuenten con nosotros para todo lo que sea esta actividad bueno muchas gracias preguntas pero no sé hay varias preguntas en el chat si quieren las voy leyendo ¿le parece? sí como no bueno dice ¿cuál es la razón por la que Chile reclama un sector tan oriental está mucho más al este que el cabo de hornos? Chile tiene digamos su es básicamente proyección territorial lo que tiene actualmente quizás no se condice con el territorio específico de ellos pero es el territorio que ellos marcaron cuando dejaron asentado su reclamo allá por los años 40 no me acuerdo exactamente el año pero fue en los años 40 que Chile dejó asentado el reclamo pero básicamente surge de la interpretación que ellos hacen de la proyección más oriental de su territorio bueno Clara María Zurita pregunta o bueno hace un comentario esta superposición no figura en los libros de textos que se emplean en la escuela muy interesante la explicación sí yo no sé digamos la realidad es que existe es una es una digamos independientemente de que nosotros la la difundamos a nivel nacional me parece importante que se conozca ¿no? o sea para nosotros obviamente y sobre todo creo que es importante que se conozca esto que les mencionaba de la el reconocimiento mutuo de 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 Chile y Argentina ¿no? porque Chile es el único país que la reconoce Argentina su reivindicación territorial en ese mapa enorme que veían con los distintos sectores reclamados ustedes veían que había todo un enorme espacio de Australia y Nueva Zelandia ¿no? esto es en definitiva ese espacio que se unía o que tenía vinculación con el reclamo del Reino Unido en la zona de la península Antártica o sea porque era todo territorio reclamado por la corona británica digamos los estados de Australia y de Nueva Zelandia de alguna manera dependían de la corona británica y fue varios años después que estas reivindicaciones territoriales presentadas por el Reino Unido pasaron a ser de Australia y de Nueva Zelandia ¿no? este pero sí me parece importante que se tenga presente ¿no? la diferencia de los distintos reclamos territoriales que existen y cuáles son los fundamentos cuál es el sustento que tienen digamos Noruega uno ve que Noruega tiene su reclamo territorial y se pregunta por qué y la realidad es que Noruega lo plantea por una cuestión de que tiene una isla que proyecta digamos proyecta territorio hacia la Antártida pero entre otras cosas también sostiene que el explorador Roald Amundsen fue el primer explorador en llegar al Polo Sur el primer explorador del mundo en llegar al Polo Sur en 1912 en una historia apasionante de la carrera al Polo Sur que tuvieron este explorador Amundsen con un explorador británico que se llamaba Scott que falleció en el intento pero cada país tiene su argumentación y cada país tiene sus fundamentos jurídicos sus fundamentos históricos pero también hay desde ya fundamentos geográficos fundamentos históricos de la proyección digamos o por ejemplo el tratado de Tordesillas que le cedía todos los territorios de la corona española a las a las nuevas digamos a los nuevos territorios sudamericanos o sea tienen muchos distintos fundamentos no no sé si me escapé mucho de la pregunta pero hay otras preguntas acá yo estoy leyendo por ejemplo de qué manera se gestiona y regula la actividad turística en el continente tanto desde Argentina como desde el mundo ¿me oyen? ¿Hola? la actividad turística bueno van surgiendo en estas reuniones anuales que se hacen van surgiendo distintas pautas para controlar y regular de alguna manera el turismo obviamente una de las cuestiones que tiene la Antártida es que no existe un poder de policía o sea no hay nadie no hay una autoridad suprema que pueda castigar al que incumple una normativa eso está en responsabilidad de cada uno de los países que aquellas actividades que han sido programadas o autorizadas por ese país que incumplen determinada normativa que ese país pueda sancionar como corresponde a las personas que incumplen pero básicamente la normativa que va surgiendo del sistema fija pautas por ejemplo un crucero que tiene más de 500 personas a bordo no puede descargar pasajeros en tierra entonces en general los cruceros son de menos de 500 personas para poder hacer actividades en tierra en la Antártida o sea bajan y hacen montañismo kayak actividades deportivas distintas buceo hacen todo tipo de actividades obviamente respetando las pautas del protocolo ambiental en cuanto a la cercanía con la fauna la distancia con la fauna no entrar en determinadas zonas protegidas o sea se han ido fijando pautas pequeñas que van generando estas normas de conducta del turismo ¿no? perdón no hay justamente no hay no hay es uno de los puntos no hay no hay bueno hay algunas bases que por una cuestión ya diría casi romántica sellan los pasaportes del turista que quiere pero que le queda como una forma de recuerdo al turista en el sentido de que pasó por esa base ¿no? de hecho creo que las normas internacionales lo prohíben ¿no? pero hay algunos países que lo hacen en el caso nuestro los turistas por ejemplo los turistas que vienen del exterior y pasan por Ushuaia no necesitan ningún tipo de o sea están en Ushuaia y van a la Antártida siguen estando en territorio argentino entonces van y vuelven de la Antártida y siguen estando en territorio argentino y eso es de alguna manera las pautas que aplican los distintos países ¿no? respecto de o sea no se hace un control migratorio de los que ingresan a la Antártida porque es una cuestión justamente al no estar esta cuestión de la soberanía dilucidada claramente genera estas cuestiones que no impiden ejercer esta facultad jurisdiccional de alguna manera ¿no? A ver hay otras preguntas Otra que dice ¿de qué manera se gestionan los residuos sólidos desde las bases? Sí Cada base gestiona la exportación de los mismos hacia el país de origen En principio sí la idea es justamente esa Hay convenios que firman algunos países por ejemplo la República Checa tiene una base ahí muy cerquita de nuestra base Marambio y la República Checa contrata una empresa chilena que ya sea o les retira los residuos y dispone de esos residuos en territorio chileno o digamos ellos llevan los residuos a territorio chileno a territorio sudamericano pero básicamente las pautas son que el protocolo lo que establece es que hoy por hoy se tienen que sacar todos los residuos de las bases ¿no? Esto se hace por el transporte de los buques polares que tiene cada uno de los países o se hace en aviones nosotros hacemos traslado a veces de residuos desde Marambio por ejemplo en contenedores de los aviones Hércules en el buque Irizar en los otros barcos de apoyo logístico que tiene la Armada Argentina en general se trasladan a veces a Ushuaia o en general la mayor parte se traslada a Buenos Aires sobre todo lo que son distintos tipos de residuos tóxicos y ese tipo de cosas se trasladan a Buenos Aires y se dispone de ellos de acuerdo a la normativa del tipo de residuo del que se trate hay como bastante control de la Secretaría del Ministerio de Ambiente con respecto a esta cuestión de que se disponga se haga la disposición final de ese residuo de acuerdo a las normas vigentes en el lugar de descarga cada país tiene normativas similares en el sentido algunos de hecho muy estrictos de que todo residuo debe ser retirado y dispuesto de la manera que corresponde al tipo de residuo de que se trate a ver el Tratado Antártico ha servido de base para que otros territorios en el mundo puedan tener la misma condición el Tratado Antártico es un gran ejemplo en ese sentido de un territorio que es digamos de alguna manera no considerado sujeto a soberanía pero el tema es que no existen muchos otros territorios que no tengan soberanía en el mundo no existen otros territorios pero es un gran ejemplo de lo que puede hacerse de manera cooperativa con territorios que tengan digamos controversias de soberanía o controversias disputas de soberanía ha creado un paraguas que ha permitido como decía congelar la cuestión de la soberanía pero le ha facilitado a los países poder trabajar de una manera constructiva de una manera útil de una manera productiva para ellos y para la humanidad en general creo que ha sido un gran ejemplo a mí me gusta mucho decir que ha sido creo yo uno de los ejemplos o casos más exitosos de la diplomacia del siglo XX realmente arrancando de una cuestión muy compleja como era los peligros de la posguerra y de la guerra fría y lograr que el tratado haya permitido durante 60 años que todos los países varios de los cuales tienen serios conflictos fuera de la Antártida puedan trabajar de manera cooperativa y sin tener conflictos creo que es realmente un ejemplo muy muy destacable del derecho internacional del último siglo seguro Conay Ah, perfecto No sé si hay otras preguntas con muchísimo gusto Me llama la atención la proyección de Noruega o de Francia esto es un poco lo que les mencionaba antes tienen ahí pequeñas islas que si veían en el mapa tienen proyección territorial Francia tiene islas la isla Carguelen y Croset la isla tiene varias islas Noruega tiene la isla Buvet también o sea son basadas en proyecciones territoriales y en proyecciones y en acciones o sustento jurídico y histórico digamos ¿Cuál es la razón por la que Chile ah ahora contestamos no sé si hay otra más si no creo que ya hemos contestado todo Te olvidaste de mí Estoy a disposición si hay alguna otra en manera verbal ¿Se me oyen? No ahí yo no oía a alguien que había hablando Sí yo quería hacer un comentario ¿Puede ser Raquel? Raquel adelante Raquel adelante bueno en primer lugar aclaro que soy una profesora de geografía jubilada y en los buenos viejos tiempos se enseñaba el continente antártico en tercer año así que muchas de las cosas que usted manifestó por supuesto que hay otras muy mucho más nuevas referidas a las digamos a las ampliaciones llamaríamos así del tratado antártico no figuraban pero sí se enseñaban y se enseñaban las causas del pedido digamos o la soberanía que sostiene o sostenía la Argentina basada en tirar los extremos meridionales los extremos perdón de los meridianos hasta el polo entre los 53 grados que es uno de los puntos extremos de la Argentina y los 74 grados de longitud oeste ahí sí sabíamos que se superponía el Reino Unido porque tenía sus proyecciones sobre Sudáfrica y algunos otros territorios y además por sus expediciones ahora sí la pregunta bueno mi propuesta es que se vuelva a enseñar este aunque es poco el tiempo de que se dispone en geografía todo lo relativo a la Antártida pero a mí me sorprende que la Argentina tenga ahora por ley un mapa bicontinental donde aparece solamente la proyección de la Antártida Argentina y no aparece para nada que existen otros países como el Reino Unido y Chile que coinciden en parte en estos territorios entonces el alumno que ahora ve ese mapa bicontinental cree que realmente le pertenece esa parte de la Antártida cuando sabemos que por el tratado Antártico precisamente es una cuestión que le da un derecho a futuro y con suerte diría yo ese es el comentario que quería hacer a raíz de su excelente exposición lo felicito porque además trajo todas las últimas noticias que hay sobre los protocolos que se han puesto que se han firmado gracias a Dios en muchos aspectos relativos a la Antártida sobre todo la parte de biodiversidad y ambiente no sé si fui un poco clara porque me costaba mucho volver a conectarme no no muy claro sí bueno me alegro que en alguna y obviamente esto no es una generalización no es muy probable que haya muchos lugares donde algo del tema Antártico se dé en las escuelas lo que digo es que de alguna manera es algo que se debe reactivar y lo digo yo por ejemplo cuando yo entré a la Cancillería al Instituto del Servicio Exterior yo cursé dos años en el Instituto del Servicio Exterior y no vimos el tema Antártico por ejemplo cosa que es algo que me ha impactado vimos muchas otras cosas pero el tema Antártico hoy desde hace mucho yo he dedicado muchos años de mi carrera a la cuestión Antártica y damos el tema Antártico en el Instituto del Servicio Exterior tenemos no sé cuatro o cinco clases por año entonces volver a reactivar esto y si hay colegios donde se da lo celebro mucho pero tratar de generar esta cultura de que esto vuelva a instalarse en los programas de educación primaria y secundaria y su pregunta con respecto al mapa bueno el mapa no podemos poner en el mapa un territorio que de hecho desconocemos ahí un poco la cuestión está en mostrar el mapa de acuerdo a lo que han sido nuestras reivindicaciones territoriales desde ya nuestras presentaciones con respecto a la plataforma continental ante la comisión de la plataforma continental de las Naciones Unidas y básicamente tratar de que la gente tenga el conocimiento quizás de estas diferencias o estas disputas o territorios superpuestos que tenga conocimiento me parece sobre todo más útil que la población argentina tenga conocimiento del reconocimiento mutuo que se hace en Argentina y Chile del trabajo mutuo que hacen Argentina y Chile en montones de temas antárticos de la cercanía que tenemos en muchas cuestiones y cada tanto por ahí surgen algunas rispideces o cuestionamientos pero tener plena conciencia de que el trabajo junto que hacemos con Chile es claramente el destino común que tenemos que tener en materia antártica y de consolidar esto que hoy llamamos la Antártida Sudamericana porque claramente con solamente mirar un mapa uno ve que la península es la continuación de la cordillera de los Andes y la Antártides exactamente entonces creo que concientizar lo que se esté haciendo celebrarlo lo que podamos mejorar hacerlo y lo que podamos fomentar también y si hace falta difundir más estos territorios superpuestos bueno lo tendremos que hacer y seguiremos trabajando en eso y contamos con iniciativas como esta para poder consolidar o mejorar en ese aspecto bien tengo entendido que el Reino Unido ha trasladado su Antarctic Survey a la zona de las Islas Malvinas ¿no? su servicio antártico a las Malvinas o estoy no no ellos tienen su sede tienen su sede en Cambridge cerca de Londres obviamente ellos una de las cuestiones que han hecho con bastante viveza por cierto es desarrollar la actividad científica o sea en las Islas Malvinas desarrollaron la base militar y tienen como un fuerte foco militar ¿no? en las Islas Georgias lo que han hecho es desarrollar convertirlo en un centro de actividad científica importante tienen instalaciones científicas ahí en Malvinas han querido desarrollar un centro de estudios de actividad científica y tratar de convertirlos en centros de actividad científica las Islas Georgias lo que tiene es que de alguna manera sirven de comparación respecto de hacia dónde puede evolucionar o involucionar digamos hacia dónde puede cambiar el medioambiente de la zona de la península de las Islas de la punta norte de la península y uno piensa que bueno que las Islas Georgias de alguna manera muestran en lo que se pueden convertir esas zonas ¿no? entonces es motivo de mucha investigación científica obviamente es investigación científica en la cual lamentablemente Argentina no participa pero bueno es actividad científica que se desarrolla en esa región fuertemente impulsada por el Reino Unido en cooperación con muchos otros países desde ya gracias el tratado invalida la idea de la Antártida como provincia argentina como parte de la provincia de Tierra del Fuego el tratado el tratado digamos básicamente la provincia en el momento del tratado la provincia de Tierra del Fuego de hecho no existía era apenas un territorio nacional pero el tratado simplemente deja constancia de que la Argentina tiene esta reivindicación territorial de qué manera la Argentina lo considere en su distribución jurisdiccional interna no es algo en lo cual el tratado tenga impacto para nada o sea si es la provincia de Tierra del Fuego el día de mañana es la provincia de la Antártida o lo que fuera no es algo que el tratado tenga ningún tipo de incidencia no sé si hay alguna otra tengo entendido que había una disputa por el edificio histórico del Instituto Antártico y finalmente fue rematado no es que era una disputa la realidad es que ese fue el edificio histórico donde se fundó el Instituto en el año 51 pero era un edificio que estaba muy 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 venido abajo de hecho no tenía tenía una biblioteca que estaba en paupérrimo estado muy muy dañados los libros que hubo que rescatar no tenía la porzonificación donde está ubicado el edificio acá en la calle Cerrito y Juncal no tiene posibilidad de contar con laboratorios y fue vendido digamos no es que fue rematado fue vendido y y bueno la verdad que la Argentina necesita tener un instituto que tenga una sede nueva moderna donde pueda tener laboratorios donde pueda desarrollar toda la actividad hoy por hoy está ocupando unos edificios muy modernos un edificio en la zona de la Universidad de San Martín pero necesitamos tener un edificio propio sin lugar a duda que tenga todas las capacidades que requiere un instituto moderno del siglo XXI pero usted físicamente donde trabaja en la Universidad de San Martín no 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 yo trabajo en Cancillería por eso tenemos la dirección de política exterior antártica que es la mía que es la que se ocupa de todo lo que es el tratado antártico el sistema del tratado antártico la relación con la secretaría del tratado antártico la participación en todas las reuniones de los distintos foros antárticos desde el punto de vista jurídico político la vinculación la cooperación el armado digamos de todos los marcos de cooperación con los distintos países eso surge de mi área yo estoy en el edificio de Cancillería ahí en en el palacio en Esmeralda y Arenales después ahí también está ahora la dirección nacional del antártico que es la que se ocupa de la coordinación logística y la elaboración de la política antártica y el instituto sí tiene su sede aparte depende de esa dirección nacional pero tiene su sede aparte por un lado por la cantidad de gente que depende de él que tiene cerca de unas 200 personas que trabajan ahí y bueno sobre todo por la infraestructura que necesita la posibilidad de tener laboratorios modernos laboratorios donde se puedan desarrollar distintos tipos de actividades científicas pero bueno es algo que tenemos que avanzar sin lugar a duda tener un laboratorio un instituto propio con laboratorios de las distintas ramas de las ciencias que se estudian en la investigación científica del instituto pero bueno como les agradezco el interés y desde ya pueden contar con la cancillería con mi área con las otras áreas con el instituto antártico con la secretaría del embajador Filmus para todo lo que puedan necesitar en materia de difusión cuenten con nosotros estamos plenamente a disposición y muy interesados en colaborar con ustedes en lo que pueda ser esta tarea de docencia y de difusión de lo que es la actividad antártica nuestra bueno le agradecemos en nombre de la UNIPE como le dijo el rector fue muy interesante y ojalá más argentinos tengan la oportunidad de acceder a esta información de la UNIPE de la UNIPE